Hola gente, hoy jugaremos con el Bunny Shaker junto a Maskele Una buena combinación, una combinación bonita Pirata-calavera La idea es combinarlo con distintos personajes los autos Pero mira, calavera con calavera Es bonito este auto, el diseño de este auto Es impresionante ¿Vamos? Ahora ¿Habrá que esperar la actualización? Espero que llegue pronto La actualización Porque no hay nada, por lo menos yo no tengo nada que hacer en el juego Ahora estoy probando todos los autos de oro que he conseguido Estoy haciendo eso Pero de ahí a más, no tengo No, porque siempre con el buscador tiki No tengo nada que hacer, nada Estoy dejando así Dejé como 3 días, 3 o 4 días Dejé de jugar Bichu Pugi Porque no había nada No había muchas cosas que hacer Además que estaba bastante ocupado Pero esperemos que llegue el nuevo personaje La nueva personaje, mejor dicho Leta Que se llama Leta Dicen Es que yo no me Como yo no me informo yo mismo Si no la gente me informa a mí La gente me dice Mira va a venir ese nuevo personaje De este nuevo auto y cosas así Esperemos que llegue pronto Por lo menos un nuevo personaje Eso estaría cool Un nuevo personaje Porque ahí tendrías Que ganar el nuevo personaje Después Hacer sus misiones Aparte de las misiones que uno tiene que hacer para los autos Que espero que liberen 10 más Con 10 más Estaría bueno A ver, a ver No, no, no Ah, gané No me había dado ni cuenta Que había ganado Blizzard Bale 3 2 1 No me di ni cuenta Que había ganado A mí me ha pasado eso De que estoy jugando Me desconcentro Especialmente me pasa en vivo Que estoy jugando Me desconcentro Y al final me ¿Cómo se llama? Se me Me faltó una vuelta Me falta como una vuelta Y termino Dejando de acelerar Termino perdiendo igual la carrera A ver Que bonito se ve en color oro El oro oro Lo mejor sería Que se pudiera cambiar Las ruedas Y se conviertan en oro Obviamente Pero El diseño de las ruedas Sería genial Poder cambiarlas No, no, no Uy Gira Bien Voy Bien, bien No, no, no Ya Ahora sí No Déjame avanzar Ah, es verdad Mi habilidad no la he ocupado No he tenido la necesidad Igual voy bastante rápido ¿Cómo está caballero? Va a gastar estos dos A ver si me roba dos Sí, me robó justo dos El nitro Y gané Ya con eso ya No me pueden atacar Llegué justo antes Que se terminara La habilidad Yo la pie la pie La Hay buenos niveles Red Planet Siento que hace mucho Que no juego Beach Boogie Honestamente Deje de jugar Beach Boogie Hace como cuatro días Por estar muy ocupado Y me di cuenta Que dejando de jugar Un rato Por lo menos Se lo recomiendo A la gente Que A la gente Que ya tenga todo Que dejen de jugar Varios días Si es que ya tienen Todos los potenciadores Mejorados Todos los autos Todo Pero si tienen todo Igual que yo Les recomiendo Que dejen de jugar Un buen tiempo Unos días Porque Por lo menos a mí Me volvió a gustar El juego No a gustar Sino a disfrutar Jugar Porque dejé de jugar Hace tanto tiempo Que Se vuelve Se extraña el juego No, no, no Discojime No Pero yo recomiendo Eso Honestamente Yo le recomiendo Eso a la gente Que no jueguen Tanto No es necesario Jugar tanto Bishibuki No alcancé Pero Iba a utilizar Ahora sí Los propulsores Pero iba a chocar En el techo En la parte De arriba De De la De la construcción Pero bueno Vamos Quiero jugar esta La otra no La otra etapa No me gusta Esta sí me gusta Además que yo Si no recuerdo mal En esta etapa Yo me gané La La de 1000 RR Si no me equivoco En esta fue En esta Estuve por primera vez La de 1000 RR Salió esta pista nueva Y salió El El auto En la moto Mejor dicho En esa actualización Creo que no me equivoco Que fue en esta Quiero tomar el doble De acá Primero Porque el otro doble Lo tomo a la siguiente vuelta Pero no sé No sé por qué Siento que No 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 choqué Si no recuerdo Fue en esta Además la Habla de 1000 RR Te pide ganar Esta carrera Sin chocar Sin chocar Sin chocar Con ningún auto Y ganar No sé si es Sin chocar O sin chocar Ningún auto No recuerdo eso Pero bueno Hay que ganar Hay que ganar Que tampoco Para donde es Es pase al otro lado Me había equivocado Pero estuvo sencillo Pero estuvo sencillo Ganar Esta Sin complicaciones Como le choco Esta si Prefiero jugar Esta que la otra Golrach Vamos Tu 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 Parabam Pam pam Parabam Pam Pam Vamos Vamos Kiki Dapuku No El desgraciado Está ya adelante Vanza 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 Doble Si hay un doble Ahí Pero no me sirve Ahora Tengo La ¿Cómo se llama? La cura Listo Velocidad Supersónica Ah no Es Persecución Policial Me van a atacar Me atacaron No 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 pude Protegerme De eso Ya Ya vamos Para acá Por el atajo Ahora Debería salirme Velocidad Supersónica No O ya me salió A veces Me olvido De esos detalles No Doble O parece que Si me salió Y no me fijé Parece que Si me salió Y no me fijé Y no me fijé Pero gané sin problema No me fijé mucho 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 y mira cómo se mueve se mueve el motor atrás no sé qué cosa es eso pero se mueve en la calavera por eso combina con más que le me gusta así que gente nos veremos adiós